Gracias compañeros en estudios, así es amigos televidentes, los huevos más baratos de Honduras se encuentran en el departamento de Santa Bárbara. Nos hemos desplazado hasta el municipio de Las Vegas, donde un programa municipal nos ha llamado la atención debido a que la controversia, el tema del día, verdad, los huevos y sus altos costos. Sin embargo, en este municipio, en esta parte del país, encontramos unos huevos bastante accesibles. Me encuentro precisamente con el señor alcalde, los huevos más baratos de Honduras. Nos comentaban que aquí los huevos están a un precio bastante accesible, nos comenta referente a este programa municipal. Sí, muy buenas tardes a toda la teleaudiencia de Canal 6, especialmente a la del departamento de Santa Bárbara. Nosotros hemos, en este año primero de gobierno, hemos encaminado un proyecto, una buena iniciativa, a través de la mancomunidad Codemusba, a la cual pertenecemos siete municipios del sur del departamento de Santa Bárbara. Iniciamos con un proyecto de granjas avícolas para las comunidades, verdad, y luego vimos que era muy funcional. Entonces, destinamos fondos propios a nivel de municipalidad para poder completar cinco granjas en cinco comunidades, buscando, verdad, mejorar la economía de los habitantes de estas cinco comunidades. Y, bueno, no imaginábamos nosotros que el precio se iba a ir al alza, verdad, no solamente en Honduras, sino que en varios países de Centroamérica. Y esto actualmente ha servido, verdad, para que la población en aldeas como Unión Suyapa, como Gongora, El Encinal, El Palmar y El Águila, puedan acceder a un precio muy por debajo de lo que tiene el mercado actualmente. Alcalde, actualmente sabemos que los huevos en algunas partes del territorio nacional llegan a costar hasta diez lempiras, nueve lempiras, ocho lempiras, en dado caso barato, siete lempiras. ¿Y el precio de los huevos aquí en este municipio, en cuánto se encuentra por unidad y el paquete? Sí, nosotros tenemos cinco granjas en las cinco comunidades. Dos granjas ya tienen más antigüedad, verdad, y estas granjas que apenas tienen cuatro semanas, cinco semanas de estar funcionando, el huevo, como todavía las gallinas son relativamente jóvenes, llegan de diecisiete semanas. Entonces el primer huevo se da a noventa y cinco el cartón, va subiendo a cien y actualmente lo están dando a ciento diez lempiras. En las otras granjas se ha mantenido el precio a ciento diez lempiras y ya el huevo es más grande. Pero lo que estamos priorizando es que la gente que vive en la comunidad sea la que se le dé prioridad para que pueda adquirir ese cartón de huevo. Señor alcalde, actualmente estos huevos no están siendo comercializados para reventa, únicamente para consumo en pequeñas cantidades. ¿El precio por unidad en cuánto oscila? Sí, aquí se está regulando, verdad, lo que es la venta de este huevo, porque como se ha informado sobre estas granjas, el precio, el huevo se está vendiendo principalmente a las familias, verdad, no se está llevando a las pulperías. Y en casos donde en Gongora, por ejemplo, sí se está distribuyendo en una pulpería, pero no se está incrementando el precio. Es decir, al mismo precio que lo adquiere en el cartón aquí, se adquiere por unidad la pulpería. Muchas gracias, señor alcalde, compañeros en estudios, auditorios de Canal 6 Honduras a nivel nacional e internacional. Ve usted qué bonito este proyecto y pues felicitamos a la alcaldía, a la corporación de este municipio en el sur del departamento de Santa Bárbara, donde han adoptado este programa con los huevos más baratos de Honduras. En apoyo en cámaras de Patricia Pinedas, para Noti6, retorno con ustedes, compañeros de estudios principales. Les informó Juan David Rivera, Dios bendiga a Honduras.